¡Hola amigos! Bienvenidos a divulgaciontotal.com y en este video vamos a darles la traducción de la parte número 5 y parte final de la entrevista a David Wilcock en el canal Edge of Wonder en esta parte David pasa a explicar lo que él piensa que es el proceso de ascensión o el gran despertar que está ocurriendo con todas las cosas que estamos viendo ocurrir en el planeta así que vamos a pasar rápidamente a lo que tiene que decir David en esta quinta y última parte de la entrevista a Edge of Wonder debemos recordar a nuestros amigos oyentes que esta entrevista fue grabada por el canal Edge of Wonder en enero de este año y bueno como siempre recomendar mantener la mente abierta para escuchar todos los conceptos que habla David Wilcock en esta parte David va a hablar de la experiencia psicodélica que tuvo cuando era mucho más joven al usar drogas quiero hablar por un momento dice acá David de la experiencia psicodélica nunca he ocultado que he usado LSD y hongos de silobicina antes que me hiciera sobrio hace 26 años y una de las cosas que me ocurrieron con la experiencia psicodélica fue que fui arrojado a unos viajes muy malos y creo que cada vez que la gente tiene una de estas experiencias con drogas no estoy diciendo que lo hagas pero si decides hacerlo esto es muy riesgoso cualquier experiencia psicodélica al menos en base a mi experiencia te va a dar un viaje muy malo y diabólico muy intenso durante la experiencia ahora pero por qué estoy diciendo esto porque a cierto nivel esto fue como un maestro como un entrenador porque me enseñó ya sea que quisiera o no porque realmente después que tomas la droga no tienes opción me enseñó cómo ir a un lugar con el miedo más diabólico y paranoia insana con niveles de ansiedad ridículos, niveles ridículos de pánico mucho más de lo que normalmente calificaría como un ataque de nervios o un ataque de pánico y te quedas atorado en esa zona y no puedes salir y debido a la distorsión de tiempo que ocurre en la experiencia psicodélica podrías acabar teniendo lo que parece ser horas de horas de horas de una experiencia tan horrible que ni siquiera puedo describir cómo es digamos que estás tan aterrado que incluso podrías entrar en un loop o un bucle de tiempo en donde tienes miedo de que por ejemplo si mueves tu cuerpo todo a tu alrededor se va a romper, despedazar y caer en pedazos y tan tonto como suena esto en una conciencia sobria en una experiencia de un mal viaje psicodélico y con un mal viaje de drogas la paranoia que tienes podría ser un pavor que consume tu alma que va mucho más allá de lo que hayas tenido jamás en cualquier otro momento de tu vida y te quedas pegado en eso así que ya sea que has estado lidiando con una ceremonia tradicional shamanica o incluso con guías modernos en las que el entrenamiento es que en vez de correrte del mal viaje entras en el mal viaje, lo exploras, te comprometes, dejas que los sentimientos salgan totalmente dejas que tu ser se enfrente a eso totalmente procesas el miedo, procesas el pavor, procesas el terror y es solo al hacer eso en vez de correrte del susto solo al enfrentarte a eso puedes analizar objetivamente lo que estás pensando y sintiendo y llegar a la conclusión de que este no soy yo, esto no es real o quizás esto es parte de la realidad pero no es toda la realidad así que en ese sentido y esto también podría pasar con ciertos tipos de marihuana podrías tener unas experiencias psicodélicas muy poderosas así que incluso si hicieras eso podrías acabar teniendo uno de esos malos viajes y bueno digamos que ahora es legal eso también así que pero el punto final es que creo que ahora en estos momentos estamos atravesando como civilización una expansión mayor de la conciencia hay un gran despertar y mucha gente no está lista para cruzar esa línea y entrar al mal viaje pero tienes que experimentar un mal viaje para comprender realmente el mundo tienes que vivir por un periodo de tiempo en esa zona en la cual te conviertes en un monstruo paranoico cuando por ejemplo tienes miedo de tu teléfono, de tu computadora laptop, del televisor tienes miedo de salir porque los satélites podrían estarte mirando y tienes miedo de hablar con tus amigos porque como sabes si ellos están comprometidos o quien está hablando con ellos tienes miedo de conducir tu carro, miedo de ir al trabajo, miedo de ir a la escuela miedo de hablar con tus padres todos han pasado por esto tienes miedo de ver un video como este en la internet tienes miedo de ver una película, miedo de escuchar un programa de radio o leer un artículo o leer un libro todas esas cosas son tan reales para la gente que es muy común para la mayoría de personas el sentir que están en la comunidad de la conciencia superior y dicen no, rechazo el miedo, rechazo la oscuridad rechazo la información deprimente yo creo mi propia realidad, yo no estoy creando esas cosas quiero vivir en un lugar pacífico quiero vivir en un mundo de felicidad y dicha con la conciencia de Dios o como sea que la quieras llamar el problema es este si no estás dispuesto a hacer tu tarea si no estás dispuesto a encarar la sombra si no estás dispuesto a encarar el mal viaje entonces en cierto sentido y en términos universales estás permitiendo tácitamente que ocurran las cosas tan horribles que estamos viendo que los niños sean secuestrados, que sean violados que sean torturados, asesinados, canibalizados que se vendan sus órganos a cierto nivel estamos dando permiso para que ocurra ese proceso si sentimos que bueno, esto es muy oscuro, es muy negativo me asusta mucho, es muy horrible no puedo aceptarlo no puedo rehacer mi vida con esta información como parte de ella así que tan molesto como es como es esto, como es todas estas cosas es mucho más saludable desde una perspectiva psicológica desde la perspectiva de la unión arquetípica psicológica el hacer el trabajo de la sombra el meternos allí, el ver las cosas feas, el procesarlo y cuando te permites a ti mismo aceptar ese mal viaje el aceptar la posibilidad de que esto podría ser cierto que el mundo podría ser así y supieras el sentimiento de o superas, perdón el sentimiento de querer vomitar superas el sentimiento de no querer levantarte de la cama superas el sentimiento de que no puedes contener tu comida superas la sensación de que no quieres hablar con nadie y que estás frío y pegajoso y tienes un sudor frío y atraviesas todo esto y te das cuenta después de todo esto bueno, ok y dices, aún estoy aquí todavía hay bondad en el mundo aún hay cosas positivas pero puedo permitir que este mal viaje sea parte de este mundo entonces, después de eso ya estás oficialmente, entre comillas despierto y ahora lo puedes ver puedes ver lo obvio y eso es algo hermoso en realidad es hermoso, hermoso el tener ese despertar es hermoso al nivel espiritual el poder ver la verdad por primera vez y bueno, los conductores después le dicen a David que todos ahora dicen la frase no, mucha gente dice estoy despierto pero cuando realmente empiezas a despertar a la verdad estas cosas van cada vez más profundo y las cosas que has mencionado los abusos satánicos rituales y todo el resto esa es la parte realmente oscura y sucia cosas horribles e incluso la gente que está entre comillas despierta siempre encuentra más y más información y más datos parece que nunca vamos a terminar de investigar siempre hay que aprender más mucha gente que cree hay mucha gente que cree que a medida que más de esta verdad sea descubierta muchos de nosotros colectivamente vamos a empezar a hacer todo esto mucha gente va a empezar a lidiar con este entre comillas mal viaje como dijiste y cómo lo vamos a manejar también literalmente esa es una de las razones por las que quisimos empezar este canal llamado Edge of Wonder para tratar de preparar a la gente para algunas de estas cosas de divulgación que van a remover nuestro mundo colectivo cuando la divulgación total realmente ocurra Corey Wood dijo algo interesante dijo que cuando esto ocurra no va a ser un momento en que todos nos agarremos de las manos y cantemos kumbaya y que nos vayamos a juntar y a celebrar en realidad va a ser un proceso muy difícil porque va a sorprender esto a mucha gente y va a sacudir muchas de nuestras conciencias y también nuestra comprensión de cómo son las cosas de la vida de quienes somos de la realidad de las cosas en el mundo en que estamos y bueno David después dice a veces creo que los muchachos de la alianza no le están dando a los humanos el crédito suficiente si ven lo que es para nosotros como sociedad el atravesar algo como por ejemplo el suicidio en masa del culto de Jim Jones que ocurrió en la Guyana en 1978 el cual yo vi estaba lo suficientemente joven como para recordarlo en esa época lo vi en las noticias las imágenes de cientos y cientos de cadáveres de ese evento y toda esta gente que bebió el cool aid como lo llamaban lo cual se convirtió después en una expresión coloquial de tomar el cool aid como una manera de enfrentar esto colectivamente hemos pasado por esto hemos pasado por la segunda guerra mundial hemos pasado el bombardeo de Londres hemos vivido el bombardeo nuclear de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón con la gente del lugar siendo envenenada por la radiación y teniendo mutaciones hemos pasado por el sacrificio mecanizado de millones de personas estamos preparados como sociedad para manejar información realmente oscura y horrible no significa que la gente va a dejar de trabajar no significa que la sociedad va a parar de golpe hemos aprendido cómo tener una voluntad reservada y majestuosa para seguir adelante continuamos a pesar de estos eventos horribles haciendo lo que hay que hacer para que la sociedad no se despedace y creo que nos merecemos más crédito por eso el conductor Ben también le dice creo que cuando esto ocurra no todo va a ser malo tampoco creo que va a haber algo brillante también cuando esto ocurra hay mucha gente que está realmente despertando a esto quizás mucha gente va a pensar Dios mío se acabó mi vida pero para eso estamos acá para ayudar con este proceso porque todos lo estamos atravesando juntos algunos estamos un poco mejor informados que otros y creo que vamos a ayudar a despertar y a guiar a la gente que se siente perdida y cuando empezaste a describir tu experiencia psicodélica mis manos empezaron a sudar porque estuve pensando en mi propia experiencia y para mí han pasado ya 25 años también desde que hice algo tan malo como eso y tuve la peor experiencia de mi vida y según mi entender es que las drogas abren estas cosas a la fuerza y no tienes control es como que tu tercer ojo se abre y no tienes control de lo que entra o lo que sale a través de esa abertura y para mí fue como que unas cosas realmente negativas comenzaron a atacarme y a entrar dentro mío y ahí me di cuenta que no podía hacer eso nunca más si pensé que iba a morir dije bueno ya se acabó y en mi mente pensé que era el final creo que fue en el 2000 tenía más o menos 20 años y recuerdo que pensé y recé en mi mente Dios sé que eres real y me despierto y si me despierto mañana en la mañana nunca volveré a hacer esto y bueno el otro conductor Rob también dice yo tuve exactamente la misma experiencia juré que nunca volvería a hacerlo y me pasó durante toda la experiencia y Ben dice también me desmayé inmediatamente después de que recé y desperté la mañana siguiente con un dolor de cabeza y todo ya había salido de mi sistema y dije ahí se acabó David dice mucha gente me ha dicho que lo han probado una sola vez y que fue tan diabólico y tan terrible y horrible que se curaron del deseo de ingerir drogas psicodélicas nunca más es muy común y Rob también dice es muy curioso para mí porque hay esta presión de los amigos de la que todos hablan que te dicen es excelente pruébalo y después cuando lo haces piensas qué diablos pasó y bueno David después les dice durante la época que estuve en las escuelas secundarias hubo una canción una gran canción de rock que nos advirtió de todo esto y si escuchan la letra de la canción todo habla de esto en realidad de la experiencia de tener estos malos viajes y esto fue durante la época en que estuve en la secundaria dice David Wilcock y la canción era Outshine de Soundgarden y si escuchan la letra todo habla justamente de estas experiencias el autor habla de tener un mal viaje dice acabo de ver el espejo y lo que veo no se ve muy bien y sigue y sigue y me da escalofríos el pensarlo escuché la canción antes de probar la droga pero en ese momento no entendía la canción y no fue hasta que la probé que lo entendí y bueno Rob le dice cuando ya era muy tarde y David después simplemente dice bueno todos estamos atravesando este proceso y realmente espero que al poner esta marca en el suelo y poner la marca de esta nueva tierra de la expansión de la conciencia la gente empieza a pensar diferente sobre lo entre comillas negativo sobre la negatividad y que se den cuenta que los seres elevados y si leen algunos de los trabajos que creo son realmente indicadores de cómo estos seres elevados las inteligencias angélicas extraterrestres realmente piensan sobre nosotros y cómo nos ven se darán cuenta la ley del uno es una de mis favoritas y creo que es la enseñanza revelada preeminente de los tiempos modernos la ley del uno dice que la mayoría de nosotros somos como niños para los seres elevados y creo que una de las maneras en que somos como niños es por ejemplo cuando nos mentimos a nosotros mismos a propósito cuando dejamos pasar por alto algo a sabiendas que simplemente no queremos hacer nuestra tarea no queremos comer algo amargo para usar una expresión china queremos evitar el tener que lidiar con algo no queremos encarar la música para usar otra expresión coloquial y si ves por ejemplo las biografías de gente que ha sido exitosa gente que se hizo de un nombre muy exitoso por sí mismos que generan prosperidad que generan fama sea lo que sea que hagan esto es muy consistente es que el hecho de que estas personas no estuvieron gobernadas por el miedo corrieron riesgos que la mayoría de gente no toma ustedes están haciendo esto ahora en vez de tener un trabajo con un salario esclavo de 9 a 5 y tener que luchar solo para sobrevivir y luego el nunca tener la voluntad de dejar atrás esa cubierta de seguridad sin importar cuán molesta es tu vida si estás atrapado en esa pequeña celda entonces eres como un esclavo que solo tiene la libertad de ir al trabajo y regresar a casa o también de ir a cualquier otro lugar que vayas como por ejemplo a la tienda de alimentos o barrotes es solamente si puedes liberarte a ti mismo solo si eres intrépido como para comer algo amargo como dice el lema chino para enfrentar la sombra para tomar esos riesgos para dar ese salto de fe para empezar de verdad a hablar de lo que está realmente pasando para tomar esos pasos progresivos para invertir en ti mismo para invertir en tu futuro y sabiendo que no va a funcionar inmediatamente sabiendo que quizás vas a tener un periodo realmente difícil que podrían ser potencialmente años de adversidad como fue para mí al construir la carrera que tengo ahora al final no me rendí y no busqué un empleo de 9 a 5 y desde 1998 me hice independiente estuve teniendo cobranzas de 30 dólares de los bancos todo el tiempo como 4 o 5 de ellas al mes yo lo llamo el impuesto a la pobreza no podía tener una tarjeta de crédito ganaba el dinero justo para mantener las luces encendidas no tenía dinero suficiente para pagar mis impuestos pero no habría debido nada de cualquier manera porque realmente no tenía ningún ingreso y aún así mira lo que hemos logrado ahora como sociedad y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de realmente redefinir quiénes somos y el no estar limitado por los límites que nuestro miedo nos pone a nuestro alrededor y después luego adoramos esa caja y decimos esta es mi seguridad necesito esta caja necesito quedarme en esta existencia matrix y no es cierto no es cierto esto uno puede tomarse los riesgos y puede cambiar el destino de su vida y bueno después más adelante David Wilcock dice la psicología hablando de la psicología de Carl Jung la psicología de Carl Jung o la psicología de la profundidad tiene nombres diferentes habla del aspecto trascendental y esta es una parte de nosotros que está más allá del ego más allá de la mente consciente que parece tener recursos incluido lo que llaman la sobrealma que es un tipo de mente colectiva que es como la suma total del conocimiento humano bueno Jung Carl Jung creía que en la astrología creía que los planetas y las posiciones por las que pasamos en la tierra a medida que nos movemos a través del sistema solar tienen arquetipos que tienen cualidades dijo que los 12 signos básicos del zodíaco son un hermoso desglose de las 12 personalidades diferentes de la psiquis humana que vemos en los signos y como abarca todo esto y que sugiere una inteligencia mayor a la nuestra así que todos tenemos un aspecto trascendental y de alguna manera lidiamos con él mayormente en el plano de los sueños y recordarán que todas mis experiencias fueron sueños así que una de las cosas que ha vuelto a mí desde que empecé esta carrera públicamente en realidad es que empecé a escribir en el 96 pero tuve mi propio libro escrito en el 98 y luego mi propio sitio web en el año 99 hace mucho tiempo comencé a tener gente diciéndome David apareciste en mis sueños ¿recuerdas lo que me dijiste en mis sueños? y lo que siempre he tratado de explicar a la gente es que soy un símbolo de tu aspecto trascendente si te gusta el trabajo que estoy haciendo si te gustan las cosas que he dicho y luego aparezco en tu sueño créeme no soy Santa Claus no estoy teniendo miles de sueños cada noche con diferentes personas y conversaciones diferentes porque eso es lo que tendría que pasar para que todas estas cosas sean literalmente mi persona en realidad en realidad todo esto es tu aspecto trascendente tu aspecto trascendental y aparecerá en tus sueños de diferentes formas dependiendo de lo que el sueño quiere que sepas al respecto así que mi aspecto trascendente apareció para mí como este personaje Obi-Wan Kenobi de la guerra de las galaxias porque eso era lo mejor que había visto hasta ese momento para que sea una representación simbólica de mi aspecto trascendente y bueno los conductores ya pasan a agradecerle por haber estado en el programa pero Ben le pregunta después si antes de terminar quiere decir David Wilcock algo sobre los proyectos en los que está trabajando David se sabe que está trabajando en un nuevo libro y bueno David dice hay muchas cosas de las que podemos hablar pero también una de las cámaras que tengo aquí ya se apagó así que me queda solo una quería mencionar que estoy trabajando en un libro llamado Awakening in the Dream o Despertando en el Sueño que saldrá en agosto estoy con el tiempo justo ahora así que voy a tener que trabajar en él todo el día todos los días para poder terminarlo pero han habido muchas cosas sorprendentes en toda mi vida que quisiera mencionar brevemente y esto también requiere algo de credulidad pero bueno es parte de lo que he tenido que lidiar todo este tiempo como ustedes saben cuando lancé mi sitio web en 1999 el foco inicial que tenía era en los supuestos mensajes en sueños que estaba recibiendo y que eran de naturaleza profética y tengo muchas de esas cosas muchos mensajes de los que llamo la voz del sueño y usé los principios de la visión remota leí libros sobre visión remota y sobre cómo los libros de por ejemplo la doctora Courtney Brown el libro Cosmic Voyage de la doctora Courtney Brown dice en su parte final que tiene todo un apéndice te dice cómo hacer remote viewing o visión remota en un lenguaje muy específico usé todos esos protocolos y pude obtener mensajes verbales que sonaron muy raros y crípticos cuando llegaron a mí pero después probaron tener una sorprendente exactitud al predecir eventos futuros he hablado bastante de esto cuando empecé mi trabajo online y descubrí que la gente no puede entender la idea de la así llamada entre comillas comunicación angelical y este tipo de mensajes y Neil Donald Wash también escribió conversaciones con Dios y tienes los libros de Seth de Jane Robert y por supuesto también la ley del 1 que fue creada de la misma manera y también tienes las lecturas de Edgar Cayce en donde hay 14.000 lecturas de Edgar Cayce documentadas en las cuales él puede diagnosticar los problemas médicos de la gente y luego prescribe tratamientos solo teniendo el nombre y dirección de la persona y el acuerdo previo de que estaría en cierto lugar cuando ocurre la lectura creo que también he tenido los mismos resultados que Edgar Cayce y también y esta es la intriga de que el hecho de que mi rostro luce muy muy similar al rostro de Edgar Cayce en varias fotografías que he mostrado se puede notar y bueno los conductores dice realmente se ven iguales cuando y supuestamente cuando reencarnas tienes muchas de las mismas características de tu vida anterior en tu cuerpo físico actual y bueno David después pasa a decir que la reencarnación tiene el apoyo de la investigación científica del doctor Ian Stevenson quien vio 3000 casos de reencarnación en niños del medio oriente que recordaban quienes fueron antes y el doctor pudo seguir los datos de sus memorias y probar que esto era cierto y descubrió que en cada buen caso de reencarnación hay una coincidencia del rostro de precisión forense y después esto fue seguido por el doctor Jim Tucker el doctor Jim Tucker quien trabajó para el mismo hospital y quien usó programas de computadora forenses de la policía para búsqueda de coincidencia de rostros para probar que estos innumerables casos de reencarnación incluidos niños en los Estados Unidos eran ciertos y descubrió que los rostros coincidían con quienes los niños declaraban o recordaban haber sido antes así que claramente hay algo extraño aquí algo como un componente espiritual de tu rostro tus características faciales que van más allá de la herencia y de cómo lucen tus padres hay algo que traes contigo que te hace lucir igual a cuando eras de una vida anterior a la vida actual es una discusión fascinante y tengo un libro que mucha gente ha visto que se llama el legado fotográfico de Edgar Cayce este libro tiene una cubierta de color marrón y está completamente lleno de fotografías de la vida de Edgar Cayce y puedes ver en este libro a mucha gente de su vida y ya he identificado creo que a más de 12 de las personas más importantes en la vida de Edgar Cayce que son las personas más importantes en mi vida y lucen igual y tienen el mismo tipo de historia el mismo tipo de entrada y algunas de estas interacciones son incluso muy dolorosas y hay mucho karma que tengo que quemar así que no ha sido todo bonito y grandioso y algunas de estas cosas son tan privadas que no voy a mostrar estos casos no voy a revelar el nombre de estas personas no te voy a mostrar sus rostros porque es algo demasiado raro pero básicamente cada una de las personas de importancia en la vida de Edgar Cayce las he encontrado parece que aparecen al azar en mi vida yo sé quienes son y hemos tenido que trabajar nuestras propias cosas en esta vida y bueno habiendo dicho esto una de las cosas raras que pasaron cuando estaba haciendo las lecturas es que me atrasaba con mis cassettes porque en esa época los sueños los grababa en cassettes yo no recordaba lo que decía estaba más o menos dormido o medio despierto cuando esto ocurría sabía que algo pasaba pero el objetivo del protocolo de visión remota es recibir la información sin ningún análisis sin ninguna reacción emocional solo dejas que tu boca hable que ocurra el monólogo realmente lento y pones tu mente en otro lugar como para que no escuches y si estás en una meditación lo suficientemente profunda esto realmente no funciona así que estas cosas que yo grabé sonaban muy crípticas y muy raras pero predecían el futuro era muy común que yo tuviera una pila de cassettes en mi escritorio podrían ser de hace un mes así que en el momento en que las dicté era de hace un mes digamos que era enero pero dicté el cassette en diciembre y me siento a transcribirlo en enero al escucharlo el cassette empieza a describir lo que acababa de ocurrir justo antes que me sentara al escritorio así que esa es una de las cosas para aclarar que estoy escribiendo es que estoy escribiendo todas estas cosas en mi nuevo libro Awakening in the Dream y Despertando en el Sueño se llama que saldrá en agosto pero lo extraño es que estaba teniendo un bloqueo de escritor es decir mi mente en blanco no podía escribir nada cuando estaba haciendo el libro por varias razones han pasado muchas cosas locas en mi vida personal y en el mundo y en diciembre tuve un sueño que me estuvo diciendo sobre la fecha particular de diciembre de 1998 tuve un sueño que me dijo ve y mira diciembre de 1998 así que voy a mis grabaciones o mis registros de 1998 y empiezo a leer alrededor de ese tiempo y luego un poco antes y eventualmente empecé a leer desde el inicio de 1998 porque esto es lo que pasa encontré el bucle de tiempo más sorprendente de 20 años así que esto es un time loop o un bucle de tiempo de David he tenido dice David time loops o bucles de tiempo antes que escriba de esto en mi sitio web tuve un time loop de 10 años otro de 12 años en donde es algo muy extraño y he llevado registros meticulosos de mis sueños con fechas desde 1996 con cosas escritas en mi computadora y desde 1992 en cuadernos escritos a mano es decir del 92 al 96 eran todos cuadernos y desde el 96 ya eran todos archivos de computadora el alcance de este bucle de tiempo de 20 años es tan extraño porque en 1998 yo estaba viviendo en un lugar pero la grabación mis sueños ya sabían que yo iba a vivir en Colorado y en California ya sabían el nombre de mi esposa ya sabía que tenía un manager que era este tipo muy famoso en los años 70 llamado Leon Kennedy no lo tenía la grabación o el sueño no lo tenía por nombre pero tenía todos los detalles de él incluso el hecho que Jimmy Church me invitó a una fiesta de navidad también estaba Jimmy Church en estos sueños me invitó a una fiesta de navidad a lo que no pude ir porque había tenido una pequeña cirugía y tenía un ojo totalmente negro pero los miembros del grupo Motley Crew decía el sueño iban a estar en esa fiesta y esa era una de las cosas que decían los sueños que iba a conocer a los muchachos de Motley Crew y hace 20 años describían a Jimmy Church en el sueño y describían al grupo Motley Crew y el sueño dijo inclusive el nombre del grupo Motley Crew describió a mi manager Leon describió a mi esposa me dio su nombre describieron todos los eventos que están ocurriendo en mi propia vida ahora mismo y también en el mundo y parece ser que tuve que pasar algún tipo de clase de 20 años una iniciación de 20 años y esto es tan complicado hay tantos ejemplos específicos que que son tan locos pero déjenme darles un ejemplo para mostrarles cuán extraño es he estado sentado en la habitación siguiente a la que estoy ahora transcribiendo estas cosas leyendo de nuevo los sueños bueno no lo transcribiéndolo sino releyendo de 1998 y bueno estoy leyendo y una de estas transcripciones me dice Sub Cero contrata a alguien más muy extraño yo no tenía la menor idea de que estaba hablando y tenemos aquí en esta casa un refrigerador marca Sub Cero en esta casa que hace un ruido horrible porque ha estado ahí desde 1987 y zumba y gruñe y ya había hablado con el dueño de la casa y le dije que al menos había que arreglar los compresores porque son muy viejos seguramente no tienen aceite los rodajes y están haciendo mucho ruido ahora nos está volviendo locos y le dijimos mira vamos a pagar la mitad de lo que cueste la reparación por favor podemos reparar el refrigerador Sub Cero así que acabábamos de tener esta conversación y fue muy polémica y luego vuelvo y este sueño la transcripción me dice Sub Cero contrata a alguien más y el dueño estuvo presionando para contratar a alguien más aparte del tipo ruso que habíamos conseguido para repararlo y que ya nos había dado un estimado del costo y al final tuvimos agente oficial de la marca Sub Cero de la compañía aquí y al final nos dijeron que no harían el trabajo porque el refrigerador es tan viejo que no dan garantía a su trabajo así que tuvimos que volver a hablar con el otro tipo así que ahí está hace 20 años el sueño me decía Sub Cero contrata a alguien más y entiendo que algunas personas no me van a creer y van a pensar que esto es muy loco y bueno está bien pero estas son cosas de las que he escrito todo un libro sobre estos bucles de tiempo que son mucho más grandes Syncronicity Key se llama el libro bucles de tiempo que son de 2160 años en donde tienes la historia romana y la historia de Estados Unidos y las cosas que pasan en la historia romana son muy similares incluyendo los días a las cosas que pasan en la historia de Estados Unidos grandes guerras el escándalo Watergate así que si alguien no lo ha visto vayan y lean mi libro Syncronicity Key y a la luz del bucle de tiempo o time loop de 2160 años un loop de 20 años no es nada pero lo genial es que tengo descripciones muy precisas de lo que está pasando en mi vida en este momento y el time loop o el bucle de tiempo me dice que el futuro inmediato y no sé cuánto tiempo puede ser meses o quizá no tanto pero básicamente me dice prepárate porque todo lo que has trabajado en toda tu carrera está a punto de llegar lo cual asumo que incluye el exponer al cabal algún tipo de verdad sobre los ovnis algún tipo de divulgación así que está tan subrealista todo esto para mí ahora y sé que mucha gente simplemente se va a reír y está bien pero para mí personalmente sabiendo que esto es verdad sentarme y leer algo de hace 20 años que está describiendo lo que está pasando en mi vida ahora y que también es profético porque me está diciendo que está a punto de ocurrir por eso es que me siento confiado de compartir esto con ustedes y con su audiencia así que alístense para la interrupción de dos semanas asegúrense de tener agua arroz frijoles papel higiénico productos de higiene femenina cosas para encadentar la casa si lo necesitan una cocina quizás a leña tener leña extra porque parece que realmente los juicios han empezado la gente del estado profundo estaría ya siendo arrestada kim.com está prediciendo un filtrado de datos de tipo wikileaks más grande de lo que hayamos visto jamás nuevo sistema financiero revelación de tecnología clasificada de tipo ovni es decir el evento grande así que hemos estado esperando por mucho tiempo la audiencia ha estado muy impaciente siguen enojando se dicen por qué no ha ocurrido aún nada perdí la fe perdí la esperanza David es un mentiroso por qué no está ocurriendo nada y honestamente creo que por todos los sueños que he tenido recientemente que me dicen esto que estamos en el medio de la creación de la historia están ocurriendo ahora cosas legendarias y la gente que ha estado hablando de esto antes antes que todo esto se haga público serán mucho más conocidos e incluso hasta héroes así que eso los incluye a ustedes Ben y Rob y todo su equipo gracias por el trabajo que han estado haciendo para educar a la humanidad realmente lo aprecio y bueno el conductor Ben le dice a David bueno no estamos haciendo esto realmente para hacer dinero ese no es el punto el punto es realmente ayudar y educar a la gente y ser una guía para las personas nos sumergimos en esto aprendiendo lo más que podemos y nosotros hemos tenido también muchas visiones a medida que por ejemplo yo crecía yo sabía que iba a hacer algo para ayudar a la gente pero no sabía que iba a hacer y me mantenía pidiendo una guía y luego nos conectamos con Rob y al final de todo acabamos haciendo un show con David Wilcock y bueno David después les dice estoy realmente impresionado con la calidad de producción que han logrado es realmente algo de lo cual me siento orgulloso de formar parte y están pasando tantas cosas en mi vida ahora que realmente no puedo tomarme el tiempo de hacerlo lucir tan bien como ustedes lo están haciendo porque tienen todo un equipo así que aprecio el ser parte de su equipo y el poder colaborar con esto sabiendo que ustedes tienen las intenciones correctas la gente quizás puede pensar que ustedes no apoyen lo que yo hago o que yo no apoyo lo que ustedes hacen bueno eso no es cierto todos en realidad estamos del mismo lado creo en lo que ustedes están haciendo y sé que esto es recíproco así que de nuevo muchas gracias y ustedes saben que hay tanta también evidencia de dice David Wilcock que está saliendo a la luz en estos momentos que estamos de las que apoyan realmente la evidencia que está saliendo a la luz apoya todas las conclusiones a las que estamos llegando que si sea cierto son controversiales pero es casi como si nadie y me incluyo incluso la investigación con la investigación que hago y con lo dedicado que soy nadie puede siquiera tratar de contener toda la evidencia comprobable que puedes investigar y buscar ustedes incluso me han preguntado muchas cosas en esta entrevista de las que yo no sabía y necesitamos hacer fuerza juntos necesitamos juntar nuestros recursos incluso con aquellos con los que no estamos de acuerdo porque al cabal le gusta dividir y conquistar quieren que todos en nuestra comunidad peleen unos con otros que nos fastidiemos unos a otros que hagamos comentarios de odio porque entrevistaron a David Wilcox porque entrevistaron a Corey Wood yo no creo en esto yo no creo en lo otro incluso si no lo crees al menos mantente en línea con la idea de que queremos enfrentar a un adversario común un adversario que está causando sufrimiento a todos que está haciendo la vida de todos miserable que quiere matar a la mayoría de la población del mundo que quiere que todos seamos esclavos con microchips en una sociedad dictatorial total mucho peor de lo que es ahora y eso requiere un esfuerzo unificado todo eso requiere que estemos detrás de la gente con la que quizás no estemos de acuerdo totalmente pero ponemos nuestras diferencias a un lado tal como en la película White Squad porque tenemos que trabajar como un equipo tenemos que enfocarnos en un objetivo unificado que es salvar el planeta crear un futuro positivo construir el ahora en el que queremos vivir desechando nuestra negación y teniendo la voluntad de ver la verdad teniendo la voluntad de alinearse con otros que también buscan la verdad y bueno los conductores dicen que esto es un punto muy positivo para terminar la entrevista también y después David nada más agrega que recomienda a todos que por favor vean la película Bob Majestic que es un film que abre tu mente y tiene información que realmente te puede liberar y también David comenta que va a lanzar una clase en la internet llamada Ascension Academy o Academia de la Ascensión esto va a ser como una de mis conferencias dice David va a ser más o menos cinco semanas de largo y van a ver clases en video específicas sobre el profundo aspecto espiritual del proceso de Ascensión que tienes que hacer que tienes que hacer para alistarte para ello y vamos a mostrar dice los primeros tres módulos sobre cómo preparar el camino sobre las pruebas de que la Ascensión está ocurriendo en nuestro sistema solar el cambio climático interplanetario todas las profecías de la Ascensión de varias religiones antiguas y varias escuelas espirituales pero también dice David voy a entrar en cómo te puedes preparar y cómo puedes navegar en tu vida diaria con los retos de la ruta a la Ascensión y hay mucha información específica hay muchas citas a la ley del uno hay muchas herramientas prácticas para tu vida así que creo que esta clase va a ser muy exitosa es una cosa muy necesaria y crítica para mis finanzas el sacar esta clase no va a ser gratis va a ser una clase pagada y vamos a tener que eliminar a los que traten de compartirla en la internet si alguien la quiere compartir ahora que tengo el identificador de contenido en youtube no será muy difícil pero esa es la mejor manera que tienen de apoyarnos el ver a Bob Majestic el tomar las clases de Ascension Academy cuando salgan y de nuevo necesitamos su ayuda este es un esfuerzo financiado por la gente y no podríamos hacerlo sin ustedes y bueno con esto termina la entrevista extensa entrevista que hicieron los muchachos de Edge of Wonder a David Wilcock esta es la quinta y última parte de esta entrevista realizada a David Wilcock en enero del año 2019 muchas gracias por su atención agradecemos que se suscriban al canal también agradecemos y comparten este video no se olviden también pueden seguirnos en Facebook y en Twitter y nos comunicaremos en la próxima transmisión o en el próximo video como siempre muchas gracias y hasta entonces ¡Gracias! 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 Amén.